¿Cómo les va queridos amigos? Muy buenas noches, bienvenidos día viernes en Mentiras Verdaderas. Un viernes que usted sabe, nosotros nos tomamos un descanso dentro de la agenda. Le invitamos también a que de alguna manera comparte con nosotros esta noche de viernes. Que se note que es un viernes, pese a que para algunos es como el Día de la Marmota, como todos los días están siendo iguales. Bueno, te invitamos que el viernes nos relajemos, que en tu casa a lo mejor te sirva una cosita, un tecito, un copetito, lo que sea. Y la idea es conversar, reírnos, reírnos sin culpa, ¿no? Y especialmente para aquellos que lo están pasando tan mal. Sabemos la situación que ocurre en nuestro país, pero nosotros queremos entregarte hoy día. Ojalá sacarte una sonrisa. Entonces, si te sacamos una sonrisa el día de hoy, nos sentimos nosotros totalmente pagados. Voy a comenzar a quienes habitualmente, saludando a quienes habitualmente están esta noche de viernes y comienzo saludándola a ella, que es la reina de los viernes acá en nuestro programa. Quiero saludar a Amaya Forch. ¿Cómo estás, Amaya? Qué gusto saludarte, Amayita. ¿No está todavía, Amayita? ¡Ay, chupa, chupa! La teníamos y se perdió. Bueno, a falta de Amaya, buenos son los Rodrigo González. ¿Cómo estás, Rorro? ¿Cómo estás, chiquillos? ¿Cómo estás? Eduardo Fuentes, el mejor conductor de la televisión chilena. ¡Lecos! ¡Lecos! Veo también a Nachito Pop, que está haciendo seña ahí, Nachito Pop. Aguata pelada el día de hoy, Nachito, ¿eh? Hola, Eduardo, mire, estoy con la sobaipa pasado y día. Cuéntala como chiste. En el sillón suyo hay un enchufe. La valla todavía no ha llegado, ¿ya? Oye, y desde las entrañas de la tierra, saludamos al señor Mario Sepúlveda, uno de los 33 mileros que está ahí con nosotros. ¿Cómo estás, Rito? Chicos, oye, se ven muy bien, compadre Eduardo, un honor saludarlo. Siempre guapo, compadre, ¿eh? Siempre. Oiga. Nachito, ídolo, ahí también, Rodriguito, faltó la malla. ¿Qué pasa con la malla? Ya nos vamos a conectar con ella, tiene un muy mal plan de internet, lamentablemente, Amaya. Vamos, estamos tratando de arreglar eso. A ver si alguna empresa de internet quiere auspiciar el programa y le mejoramos la conexión de una vez por todas, Amaya. Que por Dios, que es mala la conexión. Algo malo que tenga, dice acá Felipe, nuestro productor. A ver si se encuentra. Oiga, Mario, ¿usted dónde está? ¿Están las entrañas de la montaña? ¿Dónde se encuentra ahora? Eduardito, yo estoy acá en un súper proyecto que tengo, ya todo el mundo lo sabe. Estoy trabajando arduamente en el proyecto este de la fundación para hacer terapia a los niños autistas, si no me he dado ni aspera. Se pegó, Marito. Se pegó, Mario. Oye, que está noche de viernes, parece que está... Hay que confiarle también de internet. Mandacha, Marito. Ahí, ahí parece que Marito. Ahí está, ahí está. Mándenle la Fénix. Marito, ¿lo escuchas? Sí, te escucho, Juan Juan. En ese discurso se escuchó a la huella. No, Juan Juan. Oye, Mario, deja de preguntarte algo. Quizás lo que todo el mundo quiere saber. Porque los días que estuvieron ustedes ahí encerrados, ¿no? En lo que podría haber sido la primera cuarentena que conocemos como tal. Ahora estáis de nuevo encerrados, entonces tengo mala cueva. Pero cuando estuvieron ahí encerrados, tienen que, igual, dentro de la tragedia, de la preocupación y del miedo, tienen que haber ocurrido algunas tallitas, ¿no? ¿Hay alguna talla, alguna anécdota que nos puedas contar? Oye, muchas. De hecho, hablo mucho sobre el humor sarcástico que tiene el chileno en los malos momentos. Nosotros nos estamos muriendo y estamos cagados de la prensa. Puta, mirar a tu compañero que está cagado de miedo, mirar a tu compañero que va adelgazando y se le van cayendo las calles. Y pensando que esa huella me voy a comer, o alguna cosita. O pensar, decir, bueno, me muero joven y la vieja quedó jovencita, va a quedar a seguridad. Los hueones que van a ir al velorio van a ser chupetas, la vieja. Oye, Marito. Sí, pues eso. Perdón, quiero aprovechar de saludar ahora sí a Maya, que ya se sumó a Mayita, a gusto saludarte. Mayita linda, hermosa. Oiga, aquí estoy, ¿cómo están? Bien, Amaya, ahí estamos con Mario Sembulla. Estamos con Mario Sembulla, que nos está contando algunas eniglas del cielo. Oye, qué profundo, qué profundo lo que dice Mario. Sí. Qué profundo. Están como 300 metros bajo tierra, ¿cómo no hace profundo? Oye, Eduardito. Oye, con 700 metros, papá. 700, mira. Oye, tengo una pregunta para un Mario, Eduardo. Antes de seguir, para que más o menos consenticemos, y la gente hoy día se caga, todos están en este encierro. Mira, estos 33 viejitos tuvieron 70 días, compadre, ahí abajo. Pero están sin la señora. Tenemos altas diferencias. Hemos tenido hartos problemas, pero ¿sabes qué? Ellos son el ejemplo vivo de que se puede vivir en adversidad, vos compadre. Sí, no. Oye, Mario. ¿Cómo? Tengo una pregunta para ti. Te hablaste recién de comer la pulenta, la verdad. ¿A quién te comiste? ¿A quién se iban a comer primero? ¿Y a qué punto? ¿Tres cuartos, crudos, bien cocidos? ¿A qué se iban a comer? Relleno. No, mira, la verdad, la verdad, compadre, hay que ser súper honestos con respecto al tema. Puta, nosotros, yo creo que muchos pensamos en el silencio, ¿qué vamos a hacer si se muere alguien? Lo más probable que con el hambre que estábamos llevando no íbamos a comer a alguien. Pero ¿sabes qué? Nosotros fuimos súper buenos compañeros. Nadie nunca pensó ni habló con respecto a ese tema. Nada siempre fue en el silencio. Pero sí estábamos claros que pensábamos mucho los uruguayos. Puta, weón, pensábamos mucho en esa historia. Y estábamos claros que el que moría se iba a ir a la pardilla. Y, puta, weón, nosotros los mineros somos medio crueles con nuestra estalla. En los viejos antiguos, los que te formaron, decían, weón, minero que se muere antes que se enfríe el otro topón para adentro. ¡Pues, vamos a ir! Yo, en lo personal, imagina, imagina, es la verdad. Oye, es finito usted, ¿eh? No, hombre, amorcito. Oye, es que así es la cosa. Y yo me preparaba a la muerte y decía, weón, si yo me muero, quiero ser digno, weón. Y me iba a otros sectores donde no me veían mis compañeros y como que ensayaba mi muerte y apretaba bien los cachetitos. Oye, oye, ¿había material para hacer un sushi cordillera? No, no, había material para hacer un sushi cordillera, no, no, había material para hacer un sushi cordillera. Pero yo decía, yo decía, si me muero, quiero que mi familia o quienes me encuentren, me encuentro indigno, weón, apretadito. Oye, pero apretadito es muy duro para comer, weón. Oye, Mario, no entendí. Porque los mineros antiguos, los que nos formaron, decían que su ideología era, si un minero moría, el otro antes que se enfriara, le hacían. Sí, no sé si se entendió, Mario, si no es necesario. Yo sé que acá, nosotros somos de formación machista, weón. Sí, acá en el programa, si llegáramos a tener algún problema, ya Nacho Pop está señalado, una manzanita en la boca, está pedido. Oye, aquí del grupo, aquí del grupo, ¿a quién se comerían primero? La pregunta, weón. Esa es como la típica que el que se lo tiró pregunta a quién se lanzó el pedo. Es la típica, me decía, oye, papaya. A la primera que nos comeríamos es a usted. Ya, oiga. Oiga. Mario, quiero ver con Mario Sepúlveda. Los viejos, los viejos en las vidas son súper buenos para el apodo, el seudónimo, te bautizan de entradas. Ahí se muestra la creatividad y el ingenio, ¿no? Pero yo estaba, me decían perri, de perro. Perri. ¿Cachai? Pero perri. Ay, mi perri. Soy animal, no soy duro con duro. Yo por ejemplo, esta weá, la he vivido con chilmeza. Y me pongo a mirar las noticias, weón, todos cagados. Sí, hay altas cosas que no están de acuerdo a lo que ve uno en el diario vivir. Nosotros acá somos hartos compañeros de trabajo que vivimos cerca, porque yo estoy acá en el campo. Y duro con duro, todos los días cagado la risa, nos miramos y llegamos a un puta risa cuando estoy más o menos con el virus para saludarte de lejos y traer a vivir a tu señora a la casa nuestra, weón. Entonces, ¿sabes qué? Nosotros acá también ponemos algunos pseudónimos. De hecho, a Nachito Paul le decimos el vienesa, porque tiene que estar cosido para que se rasgue el chichito. La, ay, muy vos, vos. ¿Qué, yo, qué? ¿Usted, el que es más hablador, el más cagado que es la cresta? ¿Ya? Sí, abre el puño, abre el puño, mire, abre el puño, va a salir ahí el anillo el doctor, mire. Oye, ya vos, Mario, cuéntate alguna otra anécdota que hayan vivido ahí cuando estaban adentro, alguna talla. No, muchas, muchas, todos los días. Pero una, pues. La talla, flor de la ave, nosotros mismos somos chistosos, weón. Por decirte viejos que de repente estaban chistes y había como un humor sarcástico. Oye, weón, ¿y por qué estás tan chiste, weón? Puta, weón, llevo 80, como 60 años casado con la vieja y ahora va a quedar sola, viudita. Y ahí uno, voy a la cabeza y dice a Chucucha, el viejo está cagado, ¿qué va a pescar esta pobre vieja ya con 70, 80 años ya? Porque nosotros, vieja, ojo, porque la gente hoy día todo lo mal interpreta. Viejas son nuestras viejitas. Nosotros somos weónes, cariñosos, a pesar de lo rudo que nos piensen laboralmente. Claro. En la verdadera somos súper amorosos, cariñosos. A la viejita, nuestra vieja, yo llevo 30 años, yo era mi señora soportándome, po, guan puta. Cuando llegaba de turno decía a la vieja, ya yo, po, este guan, me lo hago. Oye, pero, perdón, Mario, pero también se dice que en la minería hay harta sucursal. ¿Qué, pues? Tipo, ¿te ha escuchado hablar de las sucursales que usted tiene? Sí, que la picota la usan bastante por un marito, po. Pero siempre son las, po. Tiene doble picota. Más de una faena. No tiene ni por casa. No, no, no. Hacemos mineros que somos negros. Siempre se ha dicho que los mineros son como los comediantes. Me ponen un problema. Imagínate con todos los problemas que hay ahora de humor y toda la hoja. Digo un par de verdades, mi vieja me va a mandar a la cresta. Están a pagar la casa, compadre. Bueno, muy simpático despertarse todos los días con el buen al lado. Por lo menos antes salía a turno. Ojo, llevo tres meses, Juan, sin ver a mi familia, Juan. Están felices. Claro, por verdad. Y sabés qué, no queremos arriesgar a Marito, porque Marito es mudo autista, ¿cachai? Sí, pues. Y él, si nosotros enfermamos a Marito, se nos complica la situación. Él no habla, no dice nada. Solamente hay que adivinar qué tiene. Entonces, hemos tenido y tomado la decisión de separarnos para poder sobrellevar este tema. Nos vemos todos los días por videocámara. Viste que la tecnología ya nos ayuda de algo. Entonces, en estos tres meses, el cabrón chico empezó como a decir, papá, weón. ¡Pam! ¡Pam! Y mira para la casa del lado, como que me cagaron, compadrito. Los niños, los niños y Nachito Pop dicen la verdad. Eso es lo que siempre se ha dicho. Es verdad, narizón con... Ya, oiga. Oye, ya, oiga. Oye, pero espérate. ¿Sabés por qué lo pregunto? Porque yo no sé si fue mito o realidad, Mario, que cuando los sacaron desde las entrañas de la montaña en la cápsula Fénix, había uno que lo estaban esperando, dos chiquillas. Ay, papito. Oye, esa sí que es una gran anécdota. Ya faltaban dos días para salir, weón. Y tomamos el teléfono porque ya teníamos, estábamos en comunicación. Y llamamos a Andrés Sugarret, a nuestro querido Andrés Sugarret, y a Lorenz, weón, y a los doctores que estaban ahí. Y los llamamos y el ejido les queremos pedir un favor. Y dicen, ¿qué pasa, weón? Porque ellos siempre estuvieron muy preocupados de lo que nos pasaba. Habrá posibilidad de quedarse un par de días más que abajo. Y es verdad, hermanos, si teníamos la pura caja. Hay viejos, sí. Esa hueá de que a uno lo esperaban dos, uno se largó con la femen nomás. No, si hubo harto problema. Oye, Marito, Marito. ¿Cómo que quedara abajo? Marito, pero es verdad que cuando salió Johnny de la Fénix y vio a las dos, dijo, traga de tierra. Bien, Rodrigo. ¡Adiós! Nosotros queríamos estar ahí abajito. De hecho, ahora con todos estos problemas que tuve ahí, puta, weón, deseáis un accidente, pero esta vez que no te encuentren más porque... No, no, no diga eso. Oye, ¿qué prefiere? ¿Qué me dio el encierro con la señora o el encierro con los compañeros? El encierro con los compañeros, porque con los compañeros uno se agarra a combo, los manda a la chucha, a la señora. De algún modo u otro, tú tienes que llegar a un acuerdo, porque hay un tema de respeto igual para la viejita, la cuestión. Ya uno después de un par de puteadas, un par de leadas, le baja el nivel a la pelea, digamos, con la señora. En cambio, con los compañeros uno le pone hasta que el weón, uno de los no se reíble. La señora tiene que ponerle, pero no de esa manera, pues. Es que las señoras son más inteligentes. A uno lo mandan a la... Son inteligentes para pelear a las mujeres, son más deligaditas. Le dicen dos palabritas y te entierran al tiro la weón. Aquí estamos. Nacho Pop, para el otro lado, Nacho. Sí. Mario, aquí tengo una pregunta. Soy Nacho Pop, de Mentiras Verdaderas de la Red. Yo le quería preguntar, ¿ustedes en qué se entretenían mientras estaban en el encierro? Porque una de ellos me quedé cerrado con Eduardo y me hizo jugar al anticucho. Ya, Nacho. ¿Qué hacen ustedes ahí? Oye, mira, hay algo que va a servir como un poco para toda la gente. Mira, nosotros fuimos compañeros muy inteligentes, muy obedientes, muy perseverantes e hicimos un trabajo de equipo extraordinario. Nosotros nunca dejamos de trabajar. Nunca dejamos de hacer las cosas. Nunca descuidamos la seguridad. Porque quiero destacar, para mucha gente que cree que, ah, estos cuales quedaron enterrados, lo sacaron. No. Nosotros vivimos 70 días de terror allá abajo porque la mina estuvo permanentemente activa. Por lo tanto, teníamos que mantener un orden y nosotros nos entreteníamos. Salíamos a trotar. Nos juntábamos a las 12 de cada día a orar. Ojo, la fe es súper importante en este tipo de encierro. Y lo otro, hicimos tres turnos con tres líderes cada turno y cinco viejos dispuestos las 24 horas. ¿Por qué? Porque tuvimos que tener un orden tremendamente cuadrado porque era la única manera de mantenernos y sobrevivir. Esta hueá, que a nosotros nos pasó, fue una vida, fue una cosa muy extraordinaria que cualquiera no está apto. De hecho, dice la historia por ahí que llegaron los chinos, los hueones cabos de la NASA y los hueones nos observaban y decían, hueón, puta, los chilenos, Juliado, duro, hueón. Puta, nosotros, los hueones de la NASA decían, porque yo después la fortuna de encontrarme con mucha gente, puta, los hueones, nosotros preparamos gente para viajar al espacio con la hueá, pero los hueones se descolocan y los sacamos. Pero estos hueones son increíbles. Nosotros, el chiste, la calle, el hueveo, puta, hueón, ¿sabés qué? Y por eso te digo yo, nosotros los chilenos a ratos como que hemos perdido la autoestima, como que hemos perdido el cariño hacia nosotros, hueón. Sí, Mario, es que debe haber sido duro haber estado enterrado tanto tiempo, duro eso, porque hay una experiencia dura. Nunca había estado tanto tiempo dentro de una mina, ¿no? ¿Cómo? Porque los chilenos siempre lo sentimos como el hueón. Oye, le pregunto, Mario, si nunca había estado tanto tiempo dentro de una mina. Sí, si está, hueones, sí, 70 días. Oye, tú sabes que mi papá es campesino, he estado tanto tiempo enterrado que lo he salido solamente para hacer pichilla el otro día. Bueno, qué importante lo que dice Mario Sepúlveda, porque, claro, de pronto con esto del confinamiento mucha gente está desesperada, Nachito Pop está puro haciendo adobe todo este tiempo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Nacho? ¿Qué pasó, Nacho? Estoy mirando, ¿ah? A ver, Eduardo, estoy mirando. ¿Qué pasó, Nacho? Oye, Mario Sepúlveda, así como hubo uno de ustedes que salió y lo estaban esperando dos chiquillas. Me estoy comando la ropa, me estoy comando la ropa. Es verdad que es verdad que salió uno, lo estaba esperando un chiquillo. Mira, afortunadamente eso no, weón. Todo bien, todo es valio. De todo un machito, bien un besito los cabros. Pero todo es valio. Estoy en culpa de eso tampoco. Amor y amor. ¿No tiene nada de malo, po? Amor y amor. Obvio, hasta el tour de la vida, weón, puta, compadre. Oye, lo que de verdad queremos saber, entre todos los que estaban ahí abajo, casi como en un chiste había un boliviano. Los palanqueados, los mamá. Y mamá, ni más deciros. Los palanqueados, ¿no? Oye, creo que salieron muchos, sí. Oye, pero oye, todo el mundo habla de que nosotros palanqueamos al mamá. El mamá y también era re bueno para el juego. Ah, sí, a ver cómo, cómo que. Oye, y mamá y mamá y mamá y mamá y mamá y mamá. Mamá y ¿cómo los palanqueaba mamá y a ustedes? No, en su forma porque los bolivianos son como medios calladitos y como que siempre se hacen los hueones pero te la tiran a cagar igual. ¿Cachai? y no su tallita y chileno culiao te descuidito y siempre con la cara mirando y no su talla y se hacía respetar también no sé Carlito estuvo bien yo lo quiero tiramos unos chistes de minero ¿no don Eduardo? A ver ya pues se tenía un chiste de minero ya pues yo parto ¿saben? ¿Cuál es el hombre que piensa más profundo? ¿cuál es el minero? ¡el minero! ¡el mismo chiste que tenía yo! ¡el único que salía en Google! ¿interrumpiste la conversación para tirar esa cagada de chiste Rodrigo de verdad? No había más en chiste.com ¡era el único! Yo también puse chiste minero y era el único que salía ¡el Rodrigo! ¿qué pasa? era el mismo chiste que iba a tirar yo pero te tengo otro Eduardo te tengo otro Eduardo sabe que yo fui minero pero tenía mucho estrés ¿no podía controlar la ira? ¿ya? Eduardo estoy escuchando escúchame bien que no controlaba la ira tonto ¡guero! y yo y yo te tengo que defender después en redes sociales Nacho Amaya chiste minero oye ahí viene quien es el hombre más profundo oye ¿sabes qué? lo más terrible cuando salió Johnny Barrio de la mina no era que lo esperaban dos mujeres era que lo esperaban dos suegras chulo yo ni me acuerdo dos suegras Mario ¿te sabías un chiste? la verdad que soy súper fome para los chistes cuando soy más bueno para armar la historia el cahuín y le pongo color cuando estamos con la gente hermosa que me conoce soy bueno para la talla para soy como medio la historia por ejemplo cuando voy a la televisión y por ejemplo mucha gente me pregunta ¿cómo es el Eduardo de la Fuente? y entre mi amistad yo le pongo color y le cuento y la gente se caga en la risa porque todos quieren ser como ustedes es increíble hermano de Cristiano claro oye a mí me contaron me contaron tres días de la mañana muchos quisieran quisieran conocer a la Mayita por ejemplo la Mayita en Chile en España en todos lados que te aprieta ¿qué? la cosita la magia la magia como se compara que yo de esas cosas improperios delante de la dama como usted oye ¿sabes cuál el minero más enojón? ¿cuál? el que anda con la picota se llama Mariana oye Eduardo ¿y usted es bueno para la talla o no? ¿es bueno para el chiste o no? bueno de hecho me contaron un chiste de la mañana que lo encontré simpático ¿se los cuento? ¿ya? ya que dicen que en una oficina estaban ahí toda la gente estaban buscando se había abierto la posibilidad de una pega estaban todos vueltos locos y de pronto aparece un perro un perro un quiltro con un diario en el hocico y entra el perro y viene el guardia y sale sale creo que la gente como que para asustar al perro le dice incoherencia ay sube ay sube como si el perro no te fuera a entender ay sube y el perro lo miraba así y el guardia como que le empezó a poner cuate y que lo quería sacar al perro la gente miraba y de pronto el perro hace así y escupa el diario y con la patita empieza a apuntar el aviso donde decía que se necesitaba personal con o sin experiencia y le mostraba ahí y decía y el guardia y el guardia vio esto y mira el diario y dice perece un poquito de un perro y parte para dentro y dice oiga señor gerente disculpe que me pasa que con mascarilla todo distancia social obviamente lo que pasa es que allá afuera hay un perro y venía con un diario en el hocico y cuando lo voy a echar con la patita así me apuntó el diario donde dice que estaban buscando pega no en serio me apuntaba a ver traiga para el perro y entra el perro con el diario y el perro escupe el diario y le muestra el aviso y el gerente dice ah usted viene por el aviso del diario y el perro dice ah pero lo que pasa es que nosotros estábamos buscando la verdad estábamos pensando en otro tipo de personal y el perro con la patita pone abajo y le apunta que abajo decía no importa no discriminamos sea como sea y le muestra y dice oh el perro claro es verdad y dice bueno pero nosotros acá necesitamos ciertas aptitudes ahí el aviso usted verá un perro que dice que necesitamos que sepa de computación y el perro salta al computador y empieza agarra el mouse agarra el mouse y hizo una página web de la compañía así en un minuto con videos con gif y todo el cuento y el gerente dijo oh la cagó y dice sí pero es que además nosotros necesitamos que sea alguien que tenga conocimiento eso es básico avanzado y el perro le hace se mete así y hackeó los servidores de la compañía y le gustó y hackeó oh se pasó extraordinario y dice bueno pero discúlpeme don perro porque además nosotros ahí usted verá que el aviso dice que además necesitamos que el personal sea bilingüe y el perro y el perro se acerca y le dice miau si no tiene que ser con calabato oye ¿saben cuáles son las personas que son más vía más vía ¿cuáles? los mineros ¿por qué? porque andan alumbrado no me lo estaba inventando es que rile de alumbrado loco inventé ya Nacho es tu turno oye es verdad que cuando salió Johnny Barrio decidió cambiarse el nombre se puso Johnny Salgo bien oye es verdad que cuando salió Johnny Barrio de la mina hicieron una teleserie ¿cuál? Don Mujeres y Don Minero bien bien hola la teleserie Una Casa Sin Marido ahora Una Casa Sin Minero Sin Minero bien gracias por acordarse mis compañeritos si pues si pues oye Mario oye Mario recordemos que Mario fue interpretado por Antonio Banderas pues bueno no cualquier una gran película que muchos no la han visto pero en el extranjero si la han visto mucho porque eso habla muy bien de los chilenos de como somos los chilenos a mi me habría interpretado Antonio Banderín Jajajaja 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 Mujeres m Dest Просто ¡Mira! Oye, Mario, ¿qué tan real resultó la película respecto a lo que ustedes vivieron? Mira, falta mucho más, mucho más. Tuvieron que ponerlo un poco Hollywood. Eso no es nada lo que vivimos nosotros, chicos. Por eso digo yo, 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 yo tengo muchos sentimientos encontrados, cabros. Y a lo mejor no es el momento en los que necesitamos ganas de seguir para adelante, necesitamos ganas de seguir enfrentando esta pandemia. Y por eso a lo mejor le ponen mucho tanta tristeza, pero no es nada, eso no es nada, compadre. Pero yo, ¿sabes lo que, lo que siempre he destacado? De que así somos los chilenos, somos buenos tiradores para arriba, que pesa toda la adversidad y nos paramos y le seguimos dando. Eso yo rescato. Oye, te palanquearon mucho, te palanquearon mucho porque era Mario Bandera el que te iba a interpretar. Antonio Bandera, digo. Sí, sí, me juegan mucho, pero yo digo, ¿sabes qué? La verdad que como que me andaron cagando con el Antonio Bandera. Ah, ¿eh? Ah, ¿sabes? Indudablemente yo soy más guapo que el weón. Pues igual tiene la mesa, ¿no? Eris mucho más atractivo, mucho más viril, Marito. ¿Qué te hubiera gustado, qué te hubiera gustado que hiciera de ti? ¿Un chileno? ¿No hubiera gustado que me representara un chileno? Francisco Reyes, un... ¿Ya? Me encanta. Sí. ¿Y a nivel internacional? ¿Y de Hollywood? Sí. No, me da la misma, no conozco a ningún weón de eso. Yo soy chileno. Yo habría puesto, ¿sabes? En el papel de Marito, a Jason Statham. Lo cachan, uno que es rojo, que es como... Que es un pelado, que es bueno para los combos. Lo cachan, ¿no? Sí. Sí, güey. No, no, si vos tenés que tener un weón más verdadero, por ejemplo, de los humoristas, un weón rascas. Porque yo me considero un weón de plaza y dale abajo, ¿cachai? Oye, ¿cómo es que a ti nunca te has propuesto para Rey Huachaca, Marito? ¿Sabes que digamosle a...? No, no, es que no me... No, no me quieren. Aliós, coro. Estuve cerca de esa gente y como yo voy para adelante y voy al frente, digo a la weón por su nombre, los weones no me descansan. Y creo que la weón de Rey Huachaca es un cabroneo o más de este país. Así que no me quieren los culiados en el Estado. Cuando se haga la película de este programa, ¿a quién, qué actor de Hollywood va a interpretar a Nachito Pop? ¿Nachito Pop? A ver, a ver, no. El del último rey de Escocia. Es la vivición de la fuente. No, Nachito Salimán. Horace Whittaker. Ese. Uno lo ve por la tele nomás, pero Nachito, vos sois un weón súper interesante para la gente. Soy un personaje que necesitamos a rato tener. Porque weones muy cuadraditos, muy de la corbatita. Esos weones ya no... No, Nacho, es cualquier cosa menos cuadrada, más bien redondo. Necesitamos gente de verdad en este país, compadre. Y a Rodrigo González, ¿qué le va a interpretar? El rey Guachara. El diáforo, el diáforo, estará muy para la cagada. Podría ser el actor del pianista. Por ejemplo, La Mayica, no sé, por la Claudia Schiffer, puede haber sido tan rica la Mayica. Oye, ¿qué pasa con la internet de Amaya? Como se caga cada rato. Oye, la internet mala que tiene... Aquí está Rodrigo González. Pero para andar haciendo pan, para andar hacer... Sí, bueno, ¿sabéis qué me gusta mucho? Adrián Brody. Ese, ese. El pianista. Ese podría ser tú. Oye, pero... Tenías... Somos grandes los chilenos. Abajo tenías más hambre que el pianista abajo, ¿no? Yo me quedo con esa, cabrón. Yo me quedo con lo lindos que somos los chilenos, lo grandes, lo rudos que somos. Nacho. Marito. Y a mí, ¿quién me va a interpretar? No, no, no. Perdón. Que algo pasó y que lo perdimos. Nacho, ¿a mí quién me va a interpretar en la película? Brad Pitt. ¿Brad Pitt, sí? No, no, no. No, no. No, no. McCaraway. ¿Puede ser el... John Traulca. John Traulca. Matthew McCaraway. No, el de... Matthew. Ah, cállate. No, mucho, sí, bien. No, el de Todopoderoso. El actor de Todopoderoso. Pero ¿sabéis qué? Oye, Eduardo... Steve Carell. Steve Carell. Google a Nacho, Steve Carell. Yo mamaya. Marito, había un... Corrígeme si estoy equivocado, pero había un jugador alemán que tenía tu nombre y se ponía la número 33 la camiseta, ¿o no? No, no, no. Había un jugador alemán, sí, Mario Gómez, y se ponía la camiseta de Mario Gómez, que es un compañero que se llama Mario Gómez. Sí, pues ahí está. Pero era 33. Sí, 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 perdón, me confundí, pero... Mario Gómez es otro de los compañeros. Nacho. Sí, 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 sí. Nacho, pues, busca a Steve Carell, no a... No a Steve. Ah, el que dijo el de Todopoderoso se parece Man Feminen. Sí, pues, Pajarón, pero hay otro. Sí, pero hay Man Feminen. Steve Carell, Steve Carell. El de Steve Carell 40. Llegó a Maya. Oye, Mario, mientras Nacho... ¿Qué es Mario Gómez? Justa las letras... ¿Tú tienes atrás el letrero de... Estamos viendo los 33 en la mina? Por supuesto. Pero ese es el original. Tengo el overol con el que salí, mira. Pero ese es el original, ¿o lo tiene el...? No, el original, pues, compadre. Pero el letrerito que tenía arriba. El letrerito nos regalaron uno a cada uno. Pero el original está en la pelea mi amigo José Ojeda. Ojo, chicos, José Ojeda está muy mal. Está muy enfermito. Saludo para José Ojeda. ¿Qué le pasó? No, José Ojeda entró en un cuadro súper complicado. La diabetes. Ah, ya. Está usando pañales. Está súper complicado. Puta, una... Y varios compañeros míos también. Bien, pero espero que sea muy pronto el momento para poder hablar con respecto a las autoridades, con respecto a muchos de mis compañeros. Que, sinceramente, se hizo mucho. Se habló mucho de ellos. Y hoy día lo único que hace mucha gente es ningunearlo, tratarlos mal. Y eso no se debe. Oye, pero muéstranos el letrero, Juan Mario. Porque creo que somos parte de una gran historia. Muéstranos el letrero que está ahí atrás. Nacho Pop, todavía está juntando la letra. Se escribe Esteve Carrel. Ahí se viste. Ese fue el diseño. Ese fue el diseño. Ahí está Eduardo Fuentes. Ahí está Eduardo Fuentes. Está igual. Ponte medio de lado. Oye, hay una serie que estrenó en Netflix con John Markovich que está muy entretenida, Juan. Sí, muy buena. Que sobre la nación. Ahora dice, oye, ahora dice, estamos mal los 18. Oye, Mario Sepúlvarito, ¿qué le escribió? ¿De quién es la letra de ese letredito? Esta letra es de José Ojea, del compañero que te estoy hablando. Que está súper mal él. Perfecto. Oye, perdón. De algún modo, yo, tener cercanía con algunas autoridades para tratarlo. Porque la verdad que él está muy mal. Mi amigo José Ojea, lo amo por toda mi alma. Ahora que dijiste eso, Rodrigo. ¿Y discutieron qué? Dime. Que ahora que dijiste eso de quién es la letra, me acordé de un chiste. ¿Cuál? 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 En un país que no es Chile, obviamente, en un país que no es Chile, el presidente gozaba de mucho cariño de la gente. Todo el mundo lo amaba, lo quería. Todo el presidente, todas las encuestas que se hacían, cuando peor le iba, tenía 98% de popularidad. Y se preocupaba. ¿Qué no era Chile? No, todos lo amaban. Y Luna fue a dar una gira, a contarle al resto del mundo cómo era posible que todos lo quisieran. Y todos sorprendidos en este país. Se llamaba Lechi, el país. Lechi. Y llega el presidente Lechi y se baja del avión, se va bajando ahí del avión, así, a feliz. Y se va bajando a la escalera y se acerca personal de seguridad y le dice, señor presidente, tenemos un grave problema. Le dice, pero cómo va a tener un grave problema, si acá no hay problema, si la gente me ama, me quiere, mira cómo me tiran besos. Grave problema, señor presidente, tenemos que ir al palacio de gobierno que se llamaba El Billete. Así se llamaba el palacio de gobierno de ese país que se llamaba Lechi. El Billete. Entonces van y en el camino toda la gente salía a saludar, le tiraban flores, le daban besos. ¿Qué no tener un hijo contigo? Le gritaban así mientras pasaba al presidente de Lechi. No, si lo amaban, lo amaban. Queríamos que nos gobernís. Le gritaban desde algunos rincones. Vamos a poner de nombre Lechi. Exactamente. Bueno, y llega en el palacio de gobierno, que se llamaba El Billete, y le dice, ya, pero ¿y cuál es el problema? Le dice, venga. ¿En el patio de las manzanas? A su oficina, venga a su oficina. ¿En el patio de las manzanas? En el patio de las manzanas arriba, estaba la oficina del presidente. Y entra, y en un muro, escrito así con pintura, decía, que se muere el presidente. Pero ¿cómo? Dice, ¿cómo va a ser posible esto? Si a mí todos me quieren en este país que se llama Lechi. ¿Cómo? Y necesito una investigación. Tenemos que llegar e investigar quién es el responsable de esto. Llámense al inspector Vallejo, de ese país, que era el inspector más famoso que había en ese país. Y va, Vallejo ese güey, va lejos, va lejos. Y llega el inspector, va lejos, y le dicen, bueno, tiene que investigar esta cuestión, pero por favor, con mucho secreto, mucho silencio, porque esto es muy riesgoso. No se preocupen, vamos a investigar qué hay detrás de todo esto, ¿ah? Vamos a investigar con la tercera edad. Y parte, y se pone a investigar el Vallejo. A la semana, golpea la puerta. Señor presidente, tenemos la investigación ya resuelta. Y dice, bueno, explíqueme entonces. Tengo dos noticias. Una mala y una muy mala. Ya, dígame, la mala. La mala es que no es pintura, es pichí. ¡Oh! ¿Pichí? O sea, eso está escrito con pichí en mi oficina. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! ¡Qué grosero! ¡Qué brutal! ¡Qué mordaz! Es decir, ¿y cuál es la más muy mala? La muy mala es que está escrito con la letra de su mujer. Oye, perdón. Eso es mala leche, eso es mala leche. Oye, eh... ¿Eso pasó en ese país? ¿Fue terrible? Si tenemos unos chistes temáticos y el que no se sabe... Una ronda corta y nos vamos a la pausa. Vamos, Rodri. Con penitencia, con penitencia. ¿Con penitencia? Sí, ya, sí, sí. ¿Ya, de qué? ¿Qué? Yo voy a comer ají, yo voy a comer ají. Ahí está. ¡No! ¿Qué te gusta comer ají, güey? ¿Qué te gusta comer ají, güey? El abrazo, gol, también comiste ají, yo creo que te gusta, güey. ¿Y cuál es? Mira, esta es una ronda corta de chistes y el que salga peor parado paga penitencia. ¿Pero chistes sobre qué? Tema libre, tema libre. Tema libre. Yo creo que estaba muy... ¿Selva al selva? Muy empaquetado, muy empaquetado. Ya, dale. Ya, dale. En la selva, en la selva, cachai, que iba un indio, se me hacía un indio, un seminola, un seminola, pago en la selva, con un mono, cachai, con un mono, con un burro, con un burro. Siempre con un burro. ¿Qué es el mismo chiste que voy a contar yo? Se me hacía un salida, se me hacía un salida ahí, en la selva, sin cachar cómo salir de ahí, estamos bien los dos acá, y de repente, ya llevaban, no sé, 69 días, y el mono estaba allá, pero... Perdón, el indio. Perdón, el indio. Oye, ese mínimo chiste lo voy a contar yo, pero con un león. Lo sigo yo. Ya, ya. El indio le dice, oye, burrito, sabés que ya llevamos 69 días acá, y estamos ahí, estamos ahí. ¿Qué sabes, hermano? Ah, la necesidad, la necesidad, la necesidad. Y el burro le dice, no, hermano, sabés que usted no me aguanta un round, no me aguanta un round. No, si yo igual, yo fui también minero, yo soy profundo, así que usted tranquilo, aguanta un round, aguanta un round. Ya le dice, ok, dice el burro, pongámosle bueno, que en parte, que en parte con el guapa, con el hueque, hueque, con el... ¿Quién se rasca los cojos primero, ah? ¿Quién se los rasca primero los cojos? Entonces dice, dice el indio, ya, pues, usted, pues, burro, después usted, ah, me hace beazo, ok, se para el burro, ah. Se pone ahí, en cuaterna con las posaderas, y en parte el indio ahí, el semidola, parte corriendo, pa, 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 y va. ... ... Siete segundos, oh, qué rico explosión, qué sabor. ... el burro dice terminaste no lo sentí ya pues dice el burro pongase usted amigo indio seminola en la selva el indio se pone y parte el burro con la oreja el indio estaba así estaba así oh che mi madre y va el burro y llega el burro y se lo chata y le entra ahí hacemos una pausa hacemos una pausa y al regreso continuamos esta noche de viernes la red volvemos con nuestro panel de noche de viernes ahí tenemos a Nachito Pop tenemos a Rodrigo González a Mario Sepúlveda que nos acompaña el día de hoy y también a Maya Fort todos ahí sirviéndose una cosita como noche de viernes da gusto Amaya había quedado con la palabra oye yo tengo uno de la selva también iba el mismo burro el mismo burro de Rodrigo que después de que se tiró al limpio quedó caliente caliente entonces se partió caminando por la selva y de repente se encuentra con el león y lo ve al león le dice oh está rico león y el león lo mire le dice oh está bueno igual está rico igual entonces le dice por qué no nos pegamos una cachita ya pues dale cachipún que emparte igual que el cuarto de Rodrigo y le toca al burro ponerse en cuatro entonces va el burro se pone ahí en cuatro se prepara ahí listo 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 y cacha que el león se demora entonces lo mira para atrás y ve y el león está ahí tiene un engüento y empieza y se empieza a untar ahí el que teje y se lo frota con el engüento y el burro le dice pero ¿qué está ahí haciendo? entonces el león le dice bueno un poco de vaselina para que no te duela la colita y para que eche suavecito ya bien mal el león se lo chanta todo bien cortito rápido uff ya listo le toca el turno al león uy Nachito se estaba a la cara se pone el león ahí echa la melena para el lado y se pega y se afirma echa la melena para el lado pues además el burro tiene una buena reputación y se afirma y de repente cacha que el burro se demora se lo mira para atrás y se demora el burro burro ¿qué está ahí haciendo? y cacha al burro y el burro saca el engüento y se frota el que teje y saca una cremita que tiene al lado se echa la otra cremita saca otro engüento más se lo pone por aquí por la punta y saca una gotita y pues le echa tres gotitas ahí a la gotita el león le dice pero el burro ¿qué onda? ¿qué está ahí haciendo? el burro le dice bueno vaselina para cuidarte la colita un poco de mentolatum para que no te arda el pecho un poco de moxicilina y crema para que no se te irrite la garganta y una gotita de colirio para que no se te pongan en colorado bien Amaya mira mira Amaya no sorprende Amaya mira Amaya intento echar un chiste pero soy fome voy yo primero Nacho dale no más dale Mario dale Mario ya habían dos curaditos compadres que andaban en el campo en la selva pues si es de la selva andaban en la selva ya en la selva ya habían dos curaditos en la selva y uno ya después de beber tanto alcohol le dieron ganas de ir a ver le dieron ganas de ir a echar la cortina se para la visita de un árbol saca el que le dije y le empieza a hablar al guacho y le dije guachito puta que has tenido buen comportamiento en tu vida y le pegaba un golpecito al roto la juana la lucha y de repente se tira un peor culiao me la patea y le dice vos quédate calladito porque ya tengo unos secretos con el chico Mario se pulga tiene lo suyo tiene lo suyo Nacho yo tengo unos rapiditos cortitos y super divertidos que si cruzamos una gallina con un cerdo que sacamos huevo con jamón bien yo tengo que la sepa dale Nacho un bebé cocodrilo le pregunta a su papá 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 algún día tendré mucho dinero si hijo cuando seas billetera bien un tigre un tigre le dice a un conejo como te llamas conejito y tu no me grites bien bien oye oye cuál es el pato más pesado de todos el qué cuál es el pato más pesado cuál no sé el antipático bien Nacho escuchando a ti me acordé de un chiste que y relacionado con el contaba Amaya que dicen que también el burrito se encontró con la señora burrita estaban los dos adolescentes en medio del del campo entonces como que se miraban de un potrero a otro y el burro lo hace así se renoja y la burrita al otro lado y el burrito lo que va mirando y la burrita y como que se manda en un papel y se intercambia el teléfono entonces le dice y la burrita le dice ya te llamo y se empiezan a mandar mensajes de whatsapp hola sí soy bonito sí tú también pero estáis pololeando no no estáis pololeando salgamos ya pues vamos a comer alfalfa juntos te invito ya y sale van a comer alfalfa y se mira tímido igual al principio pero era como que no sabía hasta dónde avanzar el burrito porque era su primera vez entonces la burrita en un minuto le dice bueno ya podríamos pasar a segunda base no sé podríamos avanzar en nuestra relación ¿por qué no te vay a meter a mi granero estoy sola le dice el burro ¿en serio? sí estoy sola salieron todos los caballos las vacas están pastando voy a estar sola hoy día ¿por qué no vas a ir para allá? dice ya pero y ¿a qué? y los pollos estaban pastando también ¿no? también todos pastando anda para allá no están apoyando y llega el burro en la noche al granero y hace el santo y seña porque era para ver si estaba sola y la burrita sale y dice estoy sola pasa nomás pasa a mi habitación le dice y era su propio espacio que tenía la burrita había aprendido velita una música sensual Barry White a media luz todo puso incluso una alfalfa premium para que picaran mientras tanto y la burrita la estaba esperando con un neglige y el burrito dice ¿ah? ¿ah? parece que ¿ah? ¿me va a tocar? entonces la burrita le dice saquémonos la ropa y el burrito se saca de la ropa y queda al descubierto su burridad y la burrita y la burrita como que queda mirando esto le dice ya espérame un momento me voy a sacar el neglige y me voy a poner cremita te vas a poner moradita chuchito oye pero ¿y la penitencia? la penitencia escucharon a Chupo yo tengo uno que es blanco para matizar ya iba un cazador por la selva ahí asustado y de repente se le aparece un león ¡oh! dijo caigue puta caigue va a comer el león y se va a regresar y dice por favor Diosito Diosito que este león se transforme en cristiano por favor por favor y el león y el león lo mira y dice Dios mío por favor bendice la comida que me voy a comer bien bien oye el león no cuenta nada yo tengo una acá dice iban dos ratitas caminando por la selva y una cuando pasa por encima de ella un murciélago ¿qué es eso? pregunta una de ellas es mi novio que es piloto bien había dos ratitas había dos ratitas en la selva y una se queda sentada un ratito y le dice no conté el final el chico una se sentía y la otra le dice ¿qué haces? estoy esperando un ratito pero no es de selva puede ser Eduardo no tenés que acomodarlo para que sea selva llega una persona a una entrevista de trabajo en la selva y le dice nivel de inglés alto traduzca fiesta party úselo en una frase ayer me partí a Eduardo Fuentes en la selva oiga ya perdón espérame Rodrigo Mario ¿se acordó algún chistecito? no estoy anotando para poder lucirme cuando me junte con mis amigos ay estáis los chistos estáis los chistes oiga Mario esto lo puede ver después en repeticiones en youtube después le pongo colorio yo tengo otro no es mi fuerte el chiste oiga oiga estaba estaba un mono arriba de un árbol estaba ahí guapapá estaba ahí fumándose uno de esos que quedan risas tenía un punto rojo ahí quemando y pasa una lagartija por abajo y siente el aroma y dice el mono está quemando está quemando y le dice Quique Quique lo mira para abajo que pasa hermano oye con vía guacho con vía te queda no si me queda cualquier 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 macuña me queda cualquier güey sube por el arbolito chiquitito una lagartijita espionita verdecita viola ojos saltones y el mono está ahí Jean-Felix Jean-Felix y el otro mono Jean-Felix no está Jean-Felix mirando a la pelea al compañero entonces le dice llamo toma y la lagartija agarra agarra la punta la cola y se pega una quemada pero terrible lepulenta así está bueno hermano está bueno ese mono se lo quemando harto rato y de repente a la lagartija le dio sed le dio sed está ahí entonces le dice bueno voy a tomar agüita había justo pasado un riachuelo un río entonces la lagartija dice oye voy a bajar a tomar un poquito de agua y el mono dice ok están cargados completos que van a dar el bajón así que vos bajas entonces está bajando la lagartija dice Quique guárdame y el Quique le dijo no si usted va a guardar esta armonía de amor y va bajando y toma agua ¿cachai? toma agua toma agua ¿cachai? y ahora es un cocodrino dice la lagartija con el ojo rojo no me comáis por favor no me comáis le ha traído la palia ¿cachai? mal pala la palia y el cocodrino le dice no tranquilo está ahí con el ojo rojo ¿qué pasó? chino no sabe nada que el mono está quemando en serio en serio en el abedul en el abedul en el abedul y sigue tomando agua la lagartija y entonces el cocodrino ¿cachai? viene para allá paquita corta empieza a subir ¿cachai? va por el tronco del árbol por el tronco Eduardo por el tronco y va ahí y ve y llega donde el mono y el mono está ahí y le da la lagartija le dice chucha puta que tomaste agua con chito madre este chiste cumplió como 80 años bien bien oiga Mario Mario ¿qué tiene ahí ahí ahora? una fénix una fénix ah mira oiga Mario yo tengo algo que mostrarle mira extintores hago con los extintores que ya no sirven transformamos una fénix para tener de recuerdo buena oiga Mario yo tengo algo que mostrarle en serio que me va a mostrarle amor sí mire 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 prepárese a ver y esa bandera Mario ¿lo estáis viendo? al revés se ve o está al revés a ver no se está no bien Mario ¿estás ahí de cabeza? ¿qué te fumaste? ¿qué dice? Mario ¿qué dice? Mario volviste con el cocodrilo si se algo dice no si solo el resto que está mal chicos déjela pura escoba no sé qué hice compadre yo te veo bien a ver oye pero Eduard es que yo no puedo mostrarte lo que está levantando el voto ahí 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 ok ok compadre a ver mi amorcito dale dice pero Gallo el héroe de los 33 mineros si usted quiere comunicación bueno llame a nuestro héroe ¿de dónde es esa bandera Mario? que llevaremos en nuestros corazones el día 22 del 8 donde se hizo la primera comunicación con el mundo exterior gracias héroe Pedro Gallo Dios te llene de paz y amor oye espérate Mario ¿dónde está ahí en un tagadaque? prendió la juguera tenía el 3 por 8 la juguera bonito no ¿sabes lo que pasa? ya ahí sí no se cayó Mario no se cayó la mina se cayó pero bueno sobrevive 70 días dentro de una mina no es capaz de poner un celular oye oye y mueres de Juan córtenme porque córtenme ahí quedó no ¿se quebró mi celular? no ahí está te empezó a comer así mismo ahí sí te vemos bien Mario que quebré el celular compadre Mario perdón ¿para variar? era una bandera mira la barra que dejaste Amaya Amaya ¿de dónde es la bandera Amaya? cuenta no sé está en mi casa ¿cómo está en mi casa y no sabía de dónde es? ¿y cómo está? porque seguramente se la dio alguien a Amaro y ahí se le quedó o sea Amaro Gómez Pablo deja tirada los recuerdos que eso estás diciendo no 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 voy a tener problemas a ver a ver a ver no Amaro Amaro la tupiendo sí pues no sabía Mario oye conté bochita de curado oye espérame Mario ya yo yo oye ¿qué pasó con la felicidad? quiero volver con Mario Mario Sepúlveda ahora que nos estamos enterando también como de la trastienda de lo que fue el rescate de los mineros cuando saliste de ya y saliste gritaste y todo lo demás ¿a dónde te fuiste? ¿qué fue lo primero que hiciste así pero en buena onda? con mi viejo con 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 la familia con 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 ¿qué hicieron? ¿qué hicieron? ¿qué hacían? ¿tenían que dormir? ¿qué tenías que guardarte? ¿guardar? a comer garmanzo garmanzo me encantan los garmanzos Garbanzo. De una manera, ¿qué hace Nacho? ¿Te parecía Pumba cuando cantás Hakuna Matata? No, me estaba dando más, me tocó unos compañeros. En cuarentena se necesita cariño, Eduardo. ¡Ah! Nachito, parlo para el lado. Para transmitir alegría, entusiasmo, energía, todo el mundo. Ahí, mira Nachito, para el lado. Dame un besito. Ahí. ¿Ahí? Para el otro lado, pajaronos. Para el otro lado, por Nacho. ¿Ahí sí? ¿Ahí sí? Sí. ¿Ahí sí? ¡Ahí sí! Oye, Mario, quiero volver con Mario. Mario, ustedes, después que salieron, se convirtieron en celebridades, viajaron por el mundo, los invitaban a todos lados, estuvieron en Late Norteamericano. Ahí también les tienen que haber pasado buenas tallas. A ver si te acordás de alguna. A ver, una de las primeras buenas buenas que me pasó. Y bueno, uno acostumbrado a una vida normal nomás, po' Juan. Yo con una cuchara me como hasta el postre, po' Juan, pa' que estamos con cosas. Te invitó a comer Leonardo Farca, una de las buenas buenas compadres. Al club donde caminos, po' Juan es bacán y nomás, po' Juan. Mi primer error fue pedirle el terno a mi hermano, me quedaba grande la weá. Pero por el lado de los zapatos también me quedaban grandes, y él engaña a la mujer. Entra ahí al restaurante y todas las weonas mirándote el zapato. Engaño. Y entramos a una cena, yo nunca había visto una mesa tan linda como la que... Esa vajilla, weón. Cinco cucharas, cinco tenedores, cinco... Todos locos. El vaso más grande tenía agua, como en los nervios me lo tomé. Y el Farca se cagaba la risa con esa sonrisa y el pelo. Y me decía, Farca, ¿por qué te reís, po' Juan? Y me decía, no, pues que esa agua es para alabarse las manos, me decía el culo. Y yo venía con el trauma, weón, de 22 días sin comer. Y la promesa de no dejar nunca más nada en el plato, weón. Porque nunca más quería pasar hambre en la vida, po' Juan. Y el weón me dice, weón, pide lo que queráis. Y me pasan una carta, puta, todas las weas escritas en... En... en Grespo, weón. Yo buscaba, weón, así, al weón para ver si encontraba una wea que dijera... Claro, poroto, frejones, o chacarero, alguna, weón. No cazaba una y yo le digo al Farca, sabe, compadre, pida. Cualquier cosita yo como lo que te pida. Weón, me como todo, yo con hambre. Hay trauma, weón, de no... del hambre y toda la wea. Me como mi comida, miro para al lado, el Farca ya tenía... El plato listo, le quedaba más de la mitad de la comida. Le pesco el plato por de ajito, lo cambio. No. Como la comida del Farca. Después viene... Me como todas las ensaladas. Y después viene el postre, compadre, weón. Leche, manjar colún. Leche con arroz, me comí todo. Manjar colún. El postre... El postre, el contacte del postre con la ensalada, con mis lechugas, con el pollo, cuantas chuchas. Y a medida que va pasando el minuto, el tiempo, voy apretando los calcetes porque me ha llegado muy feo, weón. Porque comí mucho, descuadradamente, y miro para todos lados, puro hueón espituco. Quedan... Puro hueón espituco. Estaba el dueño del canal, la red, los dueños de la Coca-Cola, todos los hueones. Y dije yo, roto culiado, te voy a dar el gusto de tu vida, conchonel. Yo siento feliz. Y transpirá, y me decía, Farca. ¿Qué le pasa, compadre? ¿Sabes qué, guachito? Tengo unas ganas de tirarme un peo, weón. Y si me lo tiro, va a salir cargadito. O... Tiene que ser fuerte. Me dice el guán, ¿sabes qué? Tírate un peito, calladito. No va a espumar. Yo dije, weón, no puedo, porque si me lo tiro callado, va a salir con nubes, culiado, weón. Y me acomodo un poquito y me mando un peo. ¿Cómo, compadre? Tiene que ser grande de 13 grandes empresarios de Chile, weón. En donde soy el único rojo de este país que se ha dado el lujo de tirarnos un peo delante de 13 millonarios culiados de este país. ¡No! ¡No! ¡No me aplaudimos los cachetes! Oye, Rodrigo, pásale la guía, Mario. ¡No me gusta, Mario! ¡No me gusta, Mario! ¡Penite, se llama Mario Arturo! Uno no está acostumbrado, digamos, a ese tipo de cosas, weón. Yo soy más sencillo que la Greta. La vida a mí me ha enseñado a pararme frente a ella con dureza, ¿cachai? Pero no con esa hueá de mitoquería. Oye, Mario, y cuando lo llevaron a Europa, lo llevaban a partidos de fútbol, lo llevaron a ver el programa en Estados Unidos. Ahí también tiene que haber pasado el cubano, ¿no? En Alemania, en Francia. Lo pasábamos súper bien porque, ah, cuando fuimos a Grecia, nos llevaron a una playa desnudita donde andan los weón en pelota, pues, weón. Weón, 33 weónes con la callampa para parar. Todos de mierda, porque nunca en la vida, weón, nosotros habíamos visto una playa donde todos los weónes lo vieran en pelota y nosotros no hacíamos los weónes nomás. Oye, tú los choritos pelados, ¿pa' qué estamos colgando? ¡No! ¡Ya lo voy, ya! ¡Ya lo voy, ya! Oye, yo voy y vuelvo. Oye, vuelvo. ¡Ya! Oye, oye, si son anécdotas que son verdades, o sea, a ver, ¿cómo te las puedo contar? Eh, penca, pues, weón, en una playa, weón, todo, weón, a bajito de salsa, weón. ¡Ah, penca también! ¡Bien! Y vos, ¿cachai que? Ahí, ¿cachai de que soy chileno? Y tenemos culturas totalmente atrasadas, weón, ¿cachai? Y uno funciona al tiro como macho, funciona al tiro como... De todo lo que conociste, Mario, ¿qué es lo que más te gustó? ¿Ah? De todo lo que conociste, ¿qué es lo que más te gustó? ¡La mina! ¡Bien! No, cachai, ¿no? De todo lo que conociste, después de haber salido la mina, ¿qué es lo que más te gustó? Me quedo en Guatemala por su... muchas, muchas... Cachate lo que te voy a decir, porque había en Guatemala gente muy analfabeta. pero me quedo con el cariño y el respeto en donde yo fui de la manera en que te tratan yo prefiero eso antes de gente agresiva verdaderamente antes de gente egocentrista y todo me quedo con Guatemala compadre ¿y fuiste Francia? a la ciudad sí fue a la ciudad de La Carreta muy linda la gente hermosa analfabeta mucho analfabetismo pero la gente súper cariñosa la Francia en Francia te gustaron las francesas ¿o no? bonita te quedo pegado bueno sí muchos países oye ya que Mario ya que Mario contó que es lo primero que va a hacer una vez que salga de la cuarentena Rodrigo ¿qué es lo primero que vas a hacer tú después de esta cuarentena? la verdad la verdad pagar las deudas trabajar con chico oye oye chico 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 oye les quiero dejar con mi amigo así y me voy a y me voy a echar para adentro todo lo que encuentro me voy a tomar hasta la molestia oye oye voy a invitar a Nachito Mario a Nachito a ti a todo Eduardo Mario Amaya Nachito Rodrigo escuchen mandémosle un mensaje a la gente la gente está muy distorsionada está muy mal y la verdad que el tema del bicho es de verdad cuídese tratemos de recuperar el respeto estamos súper sin respeto estamos tremendamente agresivos bueno seamos pacientes puta ¿quién está agresivo? ¿quién está agresivo? no te puedo dar un poco sé paciente sé paciente te dicen paciente no pero es verdad es verdad lo que dice Mario es verdad te escucho terminemos de escuchar a Mario adelante Mario la verdad loco por favor gente como ustedes que la gente los ve por televisión ayuden a las personas hay gente que vive en una casa de 300 metros cuadrados pero ustedes como profesionales ustedes que saben todos los bien en televisión o en su programa ayuden a personas que viven en casita o en una pieza de 3x3 a esa gente hay que ayudar de aquí loco hay hartas iniciativas para ayudar de hecho a esta hora hay una iniciativa de comediantes que organizó Rodrigo González está funcionando hasta ahora todavía y mañana va a continuar Rodrigo aprovecha a contar sí mira yo estoy yo estoy imponeando porque están ahora los comediantes actuando pero métanse a la ADN el Facebook de la radio ADN Facebook Live escúchenlo por la radio activa entren al canal de YouTube live también del comedy que estamos haciendo una maratón de stand up para apoyar a la gente más vulnerable como dice el gran Mario de Sepúlveda es un evento gratis ustedes entran nomás sacaban mentiras y se pasan para el canal de oye Rodrigo Rodrigo esto es gratis hay una cuenta corriente para depositar toda esta plata que estamos juntando es para techo para Chile para ollas comunes para cajas de alimentos para los almacenes quiero agradecer está Kramer está la chica guayo está creo que hasta ahora está la chiqui este encuentro que tenemos nosotros aquí los viernes también es como para darle un poco de alegría un poco de humor un poco de interés y pasarlo bien un rato Rodrigo mira yo tengo yo tengo un amigo de la vida el club deportivo Damasco en Naires mis amigos los que me vieron crecer los que me vieron en el barrio serrano San Daniel con el racio como un eco de abuel nosotros llevamos más de un mes haciendo campañitas y nos ponemos todos los meses o sea todas las semanas con un billetito y eso la transformamos en cajitas y las vamos a dejar a distintos lados ahora hicimos una campaña súper linda porque le vamos a dar agua a una señora que no tiene agüita y ahora vamos a hacer otra campaña de alguien que tenga una lavadora porque hay una señora que tiene 10 niños y no tiene una lavadora para lavar su agüita y les voy a decir una cosa es súper fácil Mario 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 ¿necesitas una lavadora? sí compadre ya yo la pongo estamos mira oye esa lavadora es como una señora que tiene 10 niños bueno y no tiene como mierda lavar ya listo así que está está la lavadora después yo por interno me pongo de bordo contigo que hacemos llegar esa lavadora y eso hacemos gracias Nacho Nacho me dice que quiere un playstation y hay que ayudar oye mira yo te voy a dar un ejemplo para que la gente me conozca un poco hace poco hicimos una campaña de la cama no logramos porque era muy corto el tiempo para una señora que no tenía cama ¿sabes qué hice cabro? y hagan esto yo desarmé mi cama y se la doné y estoy feliz porque hoy día dos niños de este país están durmiendo calentitos ¿sabes qué loco? ayudemos en la medida que podamos hagámoslo cual más cual menos que pueda ayudar con tiempo con ganas de forma creativa siempre se puede nos ponemos de acuerdo por interno Mario Páez a la hora no hay problema hacemos la pausa y seguimos con más de esta noche de viernes acá en Mentiras Verdades nos está hackeando Anonymous ¿qué pasó? ¿qué? ¿qué? ¡chum! ¿qué pasó? ¿qué está pasando? ¿se pasa bien todo? se lo que han vestido don Rau no se preocupe chucha dije su nombre sí, sí, sí va a irse a un parón y otra hueá ya Nacho Pop no se llama Ignacio y tampoco se apellida Pop ni Popular de hecho tampoco es hombre hace más de un año y medio que no gasto un peso de puro cagado que es en Masterchef le pagaban con comida y cuando hizo publicidad de una carnicería le pagaban en carne se sabe Rodrigo González tampoco se llama así se llama Tyron Manfinfors Van Rieselbergers es hijo de un millenario excéntrico y se vino a Chile a puro huella tiene una ficación con el alfabeto colección a letras pregúntele ¿él sabe de lo que hablo? Eduardo Fuentes para su desgracia ese sí es su verdadero nombre la vez explica cómo se ha casado dos veces esto dicen los teólogos demuestra que Dios existe dicen que le gustan los latigazos de Maya porque le recuerda sus visitas al proctólogo Amaya Ford tan tierna y dulce que se ve se sabe que vende pan en su casa le gusta el pan francés aunque un tiempo comió para el español pero le cayó mal al final lo encontró Amaru perdón Amargo también vende ahora berlinas a 500 pesos sin azúcar flor y a 25.500 con azúcar flor pero cómo permiten que Anónimo se meta en nuestra transmisión hombre una falta de respeto ¿qué dijo? ¿dónde está Juan Peña y los firewall? oye pero está hackeado el Anónimo Amaya Ford escuchaste lo que dijo de ti que vendía el berline a 500 pesos sin azúcar flor y a 25.500 con azúcar flor ¿qué es eso Amaya? oiga oiga este berlin oiga es mucho más que 500 pesos mi amor y lo tengo lleno de azúcar flor dijo que Nachito Pop no se llamaba Nachito Pop que no era hombre era Nachita dijo que a Nachito Pop le decían el churrasco porque de lejos era un churro y de cerca da asco churrasco ¿qué quiere decir? es que estoy súper molesto con usted Eduardo que a usted le dicen la abeja obrera ¿por qué? únicamente a chupar pero yo no voy a aguantar falta de respeto en mi programa aquí en Mentiras Verdaderas en mi programa en mi programa güey con el lucha Eduardo Fuente Rodrigo ¿algo que agregar? oye ¿no dijo que el Nachito se agrandó? ¿algo que agregar? a mí me dijeron que a Rodrigo González le decían el servilleta de empanada ¿por qué? se lo comen por horror me pone harto pino me pone pino igual ¿qué? ¿y usted si le dicen el arbolito navidad porque tiene las bolas ya de vida tontera a Eduardo le dicen el aténdice ¿por qué? porque no sirve para ninguna güey a Nachito Bob a Nachito Bob le dicen el mañana de playa porque amanece feo a Eduardo le dicen el cama en chaca a Eduardo le dicen el baño de tren no se llena nunca bien oye a la mallita le dicen la foto que andé no ¿por qué? no, no, déjalo ahí déjalo ahí déjalo ahí a Eduardo le dicen el arroz blanco ¿por qué? porque son los cines para acompañar yo tengo uno a Eduardo le dicen la bolsa harinera ¿por qué? cuando más la sacuden más polvo hecha oye a Eduardo le dicen le dicen el bandera de Estados Unidos ¿por qué? lo clavaron hasta en la luna oye a Eduardo le dicen el bolsillo de atrás ¿por qué? porque tiene el bolsillo chico para hacerme ni barracarse la bola a Eduardo le dicen el bujía de madera ¿por qué? para que no tiene chispa ¿por qué? a Rodrigo a Nacho Pobre le dicen el palmera pobre ¿por qué? porque te gustó lo coco le dicen le dicen el bujía de madera ¿por qué? no tiene ni una chispa lo acabo de decir lo acabo de contar lo acabo de contar Rodrigo el chupaté oye chupaté ¿sabes qué? por lo que acabo de decir a Nachito le dicen cañón ¿por qué? porque lo cargan por el culo oye a propósito de eso fuera de bruma yo tenía una compañera en la en la universidad que le decían la pesebre porque se llamaba María José y la Vaca y algún algún creativo le puso la pesebre ¿está bueno? María José y la Vaca oye le dicen el camión de sandía ¿por qué? se descarga mano bien oye ya Google oye a Eduardo le dice con la capa ozono ¿por qué? cada día tiene el hoyo más grande el día llegó Eduardo le dijo mamá mamá oye Eduardo ¿a qué hora va este programa? estamos a esta hora hombre estamos al aire po amigo ¿qué decía Nacho? ay weón hasta ahora mamá oye a Nachito a Nachito le dicen la aceituna ¿por qué? porque la tiene negra es chiquitita pero igual se la come mira a la valla esa no a la valla es terrible Mario ¿qué cosa Nacho? estamos hablando como todos al mismo tiempo ¿no? sí Eduardo estamos de nuevo oye buenas noches oye a mí me dicen el carbón ¿por qué? porque prendo todos los asados bien oye a Eduardo le dicen el alambre escoba ¿por qué? no, no puedo decir porque tiene como dos mil pasas oye la valla es de escuadra la valla a Eduardo le dicen campanita ¿por qué? porque es tan tontín pero oye a Eduardo le dicen el cabello el barco ¿por qué? porque se arrastra hasta debajo el agua oye estamos con super Mario el día de hoy que nos está acompañando Mario Sepulveda un grande entre los grandes uno de los mineros qué buena anécdota que nos estaba contando antes Mario de sus viajes de esta comida con Farca cuando fueron a Europa a mí me llamó mucho la atención cuando estuvieron en el programa no sé si en el de Jimmy Fallon o en uno de esos late gringo al que los llevaron creo que fue Leatherman 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 creo que fue ¿a cuál fue Mario? a ese huele hermano no sé 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 por lo menos tuvo que pasar nuestra hueá para que nos conocieran si no no nos conoce nadie oye Mario me imagino que ha sido heavy eso de salir y que todo el mundo quisiera tomarse una foto con usted estar ahí era usted era la sensación del planeta en ese instante por supuesto ahí de repente cuando estáis medio triste en esta misma pandemia te echáis un poco para allá y empezáis a pensar fuimos una 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 muñequita al principio y el esfuerzo que se dio de la fuerza del trabajo en equipo de lo duro que somos o sea sigo existiendo y vuelvo al principio somos duros los chilenos compadre yo me siento orgulloso Juan de ser chileno de de cada vez que nos toca algo duro ahí nos paramos compadre somos buenos para los huevos aún muriéndote Juan vos te cagáis de la risa y llegó el momento y llegó nomás Juan si qué vais a hacer yo creo que es una de las cosas que nos mantiene siempre bien paradito esto el sentido del humor ayuda mucho 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 compadre puta a darle si vos te cagáis compadre te vais a cagar aquí en donde sea pasaron yo aproveché y yo siempre dije a mis compañeros bueno los momentos son uno nomás y hay que aprovecharlo ahora y ahora es el momento yo lo pasé súper bien de hecho llama la emoción que siempre en los momentos más increíbles sale como esa cosa de la picardía yo siempre recuerdo la historia de un señor cuchepito que no tenía pie no tenía brazos y andaba en un skate se paseaba en un skate ahí en las condes pedía plata pedía ayuda y un día y era malas pulgas el amigo era cosa seria el hombre y siempre que la gente se le cruzaba como a él le costaba movilizarse en su skate agarraba agarraba todo el mundo y un día iba pasando por afuera una misa y iban saliendo todas las señoras muy elegantes y se le empezaron a cruzar y el cuchepito empezó salgan vieja sale vieja sale vieja mal hablado el cuchepito y lo escuchó el cura y el cura se acerca donde el cuchepito y le dice oiga mi hijito no hable así no sea mal hablado no es que Dios lo haga castigar y dice seguro me va a quedar la rueda el skate pero si el chileno es así oye a propósito del cuchepito con todo respeto con todo respeto para la gente pequeña iba un chiquitito un enanito un chiquito y llega a una baldería que están de mala baldería ante la baldería se sienta en la sillita le colgaban las patitas y el papero le dice oiga amiguito le corto las patillas que camine con las manos ya se iba a equivocar ya se iba a equivocar mamá mamá este es que conté hace un rato y no se escuchó nada a ver mamá mamá ¿te gusta cómo se ve mi falda? no ¿y por qué no mamá? porque se te ve la tula pues Eduardo bien Nacho Nacho si lo escuchamos si no hubo reacciones es porque era malo no no se escuchó si se escuchó Nacho pero era muy fome pero puede ser bien eso mal bien bien tengo la cura ay weón ¿qué pasó? se te volvió a romper en el celular tengo la cagada ¿sabes qué? por lo menos antes para ganar en este programa no alcanzar ni para comprar oye Mario ¿estás en el refugio de la mina de nuevo? ¿a dónde estás weón? yo estoy haciendo una minita mira yo aquí estoy haciendo mi propio refugio y aquí yo voy a armar todo un cuento mandárselo una una fénix hola weón le voy a poner color porque ¿estás bien iluminado? no quiero una capa no tranquilo cuando venga se van a recontra cagar de miedo tranquilo Mario estás en Pudahuel ¿no? yo soy Pudahuelino corazón hermano soy de la séptima región y después cuando llegué aquí a de grande Pudahuel a Santiago me radiqué aquí en en Pudahuel bueno o sea viví entre ¿qué parte de la séptima región Mario? soy de retiro séptima región perrito retiro sí señor orgulloso de orgulloso de mi gente compadre nunca olvidar mis raíces jamás exactamente sí pues a propósito de retiro Rodrigo González ¿de qué parte de esta idea es Rodrigo? de Mabé güey en la séptima región tú no eres de Mabé Mabé yo pensé que eres de la Pudahuel pero es material pal güey que es distinto ya 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 que ya que Mario es del campo o sea que está un papá con su hijo Mario Sepulveda es del campo está de retiro está un papá con su hijo y le muestra el fondo le dice hijo mío esto tú lo vas a manejar y el hijo le dice oiga papá y si lo choco oye yo cuento hace rato Rodrigo iría a pagar penitencia aquí tengo mi aquí tengo mi ya pues dale va a comer tu pan con ají de nuevo pan con ají se ve o no yo creo que oye porque esto te paga voy a pagar porque me he pedido tanto que voy a pagar ya Nachito también eso es mermelada Amaya eso es mermelada eso es ketchup es ketchup no es aquí hermano es aquí aquí dice hermano a ver está rico oye 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 Rodrigo júzcale a la pelota juego pero soy malo hermanito soy malo y tú Eduardo júzcáis fútbol pero juego si me invitáis yo voy Mario sí me gusta me gusta soy entusiasta pero soy soy poco técnico pero soy entusiasta yo soy gritaí yo juego de grifo me ponen ahí me quedo yo soy gritaí oye Nachito ya a nosotros no nos pregunta ¿cachai? pero es que Nachito Nachito juega de pelota oye ya acabo de decir ese chiste Eduardo oye oye yo jugaba fútbol ¿en serio? de aquí si ve que no me preguntan voy a buscar agua voy a buscar agua espérenme cuando cae leche Amaya ¿dónde juega de fútbol? juega fútbol en el colegio era delantera metía goles pero porque Mario Mario sí juega Mario juega harto ¿cómo? no juego harto yo soy gritaí en las canchas apúrate con el agua me gritan harto club deportivo tranque ¿incha de qué equipo Mario? soy de la universidad católica y soy el segundo hueón en salir nunca oye a propósito del fútbol se hizo famoso durante estos días el face up esta posibilidad de cambiar las caras por hacerlo como femenino y se lo hicieron con la selección chilena veamos los resultados mira a ver este es ¿quién es? ¿quién es? ¿adivinan? Marcelo Díaz Marcelo Díaz el chapa fue en salida igual igual oye guapo ¿qué lees? chapita a ver Garibedel es Garibedel no hay nada que hacer ahí Garibedel es Garibedel ¿quién es? Charle 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 bien pónganlo en mi equipo Charle 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 Alexis ¿te va igual? Alexis a ver otro ¿qué es? ¿tú señor? ¿tú señor? se parece a la crespita a Rodrigo ¿no? sí buena cuerpada tiene nada oye usanlo a la crespita a Rodrigo oye sí lo estaba pasando mira a a a Arturo Vidal Arturo Eduardo Vargas ya bueno los efectos y Claudio Bravo que se parece a nuestra compañera Javiera Mazur Rodrigo la Charle la Charle es bonita y ahora el equipo a ver nosotros no ni en A ni en B a mí oye intensa 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 la nachita la dieta del caballo ella Eduardo ¿le puedo decir algo? gracias Eduardo lo mismo paso oye Rodrigo quedó igual pero con más pelo nomás me jamás lo pusieron en la fase a punto de llorar de la broma mira Amaya ¿puedes sacar el que se por favor? yo lo he visto como que lo he visto ¿no? en Peromino ¿no? te favorece todo Maya todo que rico igual igual le entro parezco subsecretaria o algo así a Eduardo que me haga clase que me haga clase Eduardo parece como actriz porno no sé a qué te refieres con eso como ministra como ministra oye yo no salimos compadre yo y faltó Mario no le hicimos a Mario que no sabíamos si te íbamos a tener Mario oye Eduardo le puedo decir algo con respecto a mi foto mucha gente no se me escucha Nacho y decía que Nacho no se escucha y decía que me parecía a la chef Fernanda de Masterchef mucha gente me escribía que me parecía a la chef Fernanda le mando gran salud a la chef Fernanda ahí está te parecía la chanchita ping ahí está la intensidad o no ahí está Rodrigo González cuántas piscolas Nacho una garrafa de piscolas digamos si te queda el corto Amaya que increíble Amaya si eres bien de hombre oye guapo y guapo guapo y guapo guapo y guapo como queráis guapo y guapo y la profe la profe inglés eduardito también pendiente el hombre que eres mía califa gracias por no ser mi hueón oye tenemos que hacer la pausa es la última pausa de la noche hay gente que le encanta eso hacemos la última pausa de la noche y regresamos con más de este viernes acá en mentiras verdaderas Nacho Pop vamos a comerciarle y ya volvemos pongo la botita digo vamos vamos para saber de que estamos hablando ¿no? yo lo probé y a Rodrigo Quiroz moló el esbo muy rico ¿a usted le probó a Rodrigo Quiroz? no me gustó bastante el whiskycito te diré muy muy rico es que amigo nos decíamos que usted tiene un paladar muy exigente nos hablemos de precisamente un señorita yo tomo todo lo que venga no sé también oiga yo no bebo alcohol no bebo alcohol se nos fue a Maya vamos a tratar de reconectar con ella pero Mario se pudiera también tener historia en el mundo de los reality me imagino que tendrá alguna anécdota ahí del reality oye si compadre bueno pensé que a ver me encantó el reality pero nunca pensé que la farándula fuera tan complicada si es complicada Mario porque es súper complicada porque los cabros esperaban farándulas y uno no sobrevivencia cagados de hambre durmiendo en el suelo y lo único que andaban más o menos en la onda de uno era el chico Dino mi compadre Fritanga que lo quiero mucho el cabro el canilla que el cabro es de un buen con plata pero se se apega a lo que hay pero lo pasé pésimo a los compañeros y lo otro toda la gente el viejo porque Chile es un país muy perjucioso y qué está haciendo el viejo y claro yo me hacía el hueón con mi mantilla y decían oye unas mujeres que te cuento papito y paparías todas las buenas me decían papito o sea si yo igual tenía ganas de mirar pues si no soy hermano pero lo pasé bien yo me cagué en la risa pero también me cagué de hambre cuando estamos con cosas y viaracho porque al final había que ser inteligente para sobrevivir exactamente y lo lo pasábamos súper bien yo me cagaba en la risa de ver a mis compañeros figuritas todo el día había un mexicano culiado que hacía todo el día pesa con unos tarros culiados pero vacío para la tele se miraba todo el día en el espejo y pasaba y decía yo este fue culiado y me pasaba yo decía cómo se pesa con los tarros y era para que la gente lo viera y hacía fuerza y se le veían los músculos y encuentro ridículo a la gente culiada y tú sabes que yo me saqué me pusieron el campeón del peo bueno para el peo porque soy honesto comíamos porque comíamos solamente cuando ganábamos competencia o algo oye ¿sabes lo que es comer por otro los cocíamos con la leche comíamos por otro con leche con una peorre de la noche que te cuesta tu guachito pero si ¿quién era el subcampeón? ¿cómo? ¿quién era el subcampeón en esas materias si tú eras el campeón de los peitos? ¿quién te seguía? la Laurita seca para el peo seca para el peo sí permiso ¡pam! con sus manos oye la mujer se tira los peos más delicados le mandaba el guaracaso a él pero ¿qué es? y con lo que comía y otros se los mandaban más apretaditas un festival de peones esa hueá compadre pasaba mucha hambre mucha hambre y era de verdad porque yo a principios como es televisión por atrás nos van a tirar a una hueá y el hambre finalmente empezaba yo veía caminar hueón en la noche y toda la hueá pero el hambre los camarógrafos en algún momento porque yo los directores en algún momento me dicen no caguís tanto de la mente a los cabros porque al final yo estaba acostumbrado a pasar pellejería y la idea mía yo me levantaba envuelto en un saco y me paraba en la chimenea para que los hueones entre el hambre y la hueá vieran hueato y cagarlo psicológicamente para que se fueran locos al final el que llegaba al final era el campeón y afortunadamente tú ganaste gané a muchos sacrificios pero lo pasé bien yo me cagaba de la risa igual pasé malos momentos compadre murió mi suegra ya como 4 o 5 días y murió la vieja y yo fui al velorio y me dieron permiso para ir al al sepultorio un ratito pero yo lloraba no porque se haya muerto la vieja me quedó leyendo 500 lucas la vieja te quedó leyendo 500 lucas claro yo lloraba porque me había quedado leyendo plata no porque se había muerto oye ¿cuánto ¿cuánto fue el premio del reality Mario? mira fueron 108 millones más a eso tení que el puesto interno me recortí cortito me descontaron del puesto interno y de ahí repartí unas moneditas en un acuerdo bajo palabra que hubo repartí ojo quiero destacar a la a la Laurita Prieto que la quiero mucho y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a el actor que ellos donaron su platita el acuerdo que llegamos de donarles la plata ellos la donaron para la fundación Minero Mario Sepúlveda así que a a le di al al Ariel y a la Laurita Prieto los voy a tener ahí en un lugar especial porque ellos se pusieron con esa platita para la fundación yo quiero hacer un hincapié yo en la fundación voy a trabajar con niños chicos autistas sin humedad y Asperger para un poco ayudar a los papitos y a las mamicas ¿sabes qué? a los papás y a las mamás con niños autistas los tragan súper mal porque no se entiende la problemática que nosotros tenemos porque los chicos estos son súper complicados así que eh doné un alto porcentaje de esa plata para la fundación estoy haciendo un cencho súper lindo apunte empuje ¿cachai? apunte niegue y espero estar andando luego esto a través de proyectos eh para alivianar un poco la pega de los papás y ojo bonita obra bonita obra esa Marito oye nos quedan pocos minutos Mario te felicitamos por esa obra nos quedan dos minutos chiste cortito para despedirnos a ver si alguien tiene uno Nachito yo tengo uno ya Amaya Forch se encuentran dos vampiros y uno le dice ay ¿cómo estáis? bien ¿y qué hiciste anoche? no anoche fui al Mentiras Verdaderas wow ¿en serio? ¿sí po? ¿y yo conociste a Eduardo Fuentes? ¿sí po? ¿y? tienes que mirarme Eduardo mira ¿no? la sangre po la sangre la maña la maña la sangre se me mojó todo el computador con el jugo de frambuesa Nacho y la maña preparando jugo de frambuesa toda la noche va a contar el chiste ¿ya Nacho? oye que despondencia yo tengo uno blanco va a matizar ¿cuál es el colmo ¿cuál es el colmo de un vampiro? ¿cuál? no tiene colmo tiene colmillos oye había dos vampiros dos vampiros que se encuentran y le dice oye ¿cómo te llamáis? vampi vampi ¿qué? vampirito ¿y tú? otro otro ¿qué? otro vampirito bien bien Nacho van conduciendo pero a toda velocidad y la policía los para y el carabinero le dice a ver permiso para conducir y el cura le dice compadre hágase por un lado que va a conducir mi cabo bien Mario chicos yo no tengo ni un chiste pero sí tengo un mensaje para toda esa gente que está en la casa vamos tirarle para arriba vamos a salir de esta como chileno y afiatémonos querámonos recuperemos el respeto que nos merecemos para sobrellevar esta gran pandemia démosle la cara al problema y no lo rindamos bien para la gente que hace hollidas comunes de todas las poblaciones estamos apoyando estamos apoyando no lo rindamos y después de esta cabrón después de esta agarrémonos arreglemos los problemas políticos hoy día los políticos están callaídos pero después de esta nos vamos a arreglar con esto no peleemos más y salgamos adelante oye oremos 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 la oración hace bien un abrazo los quiero más gracias Marito un aplauso para Mario Sepúlveda que está con nosotros esta noche gracias Rodrigo gracias Nacho gracias Amaya será hasta la próxima semana que tenga un excelente fin de semana la maratón de humor sí vayas a la maratón que a la hora de YouTube del comedy este es la lista de Mario y este también el flyer chau chau que estén muy bien hasta el lunes chau 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 chau